Hay información importante en la Asamblea Nacional, allí está nuestra compañera Giseth Cabrera y nos la trae. Adelante, Giseth. Así es, Michelle, muchas gracias. Establecemos contacto desde el Palacio Federal Legislativo cuando culmina la reunión de instalación de la Comisión Preliminar de Postulaciones Judiciales encabezadas por el diputado Giuseppe Alexandrello como presidente de esta Comisión Preliminar y también por el diputado José Gregorio O'Correa como vicepresidente de la Comisión que fue designada el día de ayer en sesión ordinaria en la Asamblea Nacional de inmediato. Escucharemos declaraciones del diputado Giuseppe Alexandrello que nos dará los resultados de esta reunión de instalación y las primeras decisiones que ha tomado este Comité Preliminar de Postulaciones Judiciales. Buenos días, con su permiso, me quito el tapabocas. Sí, hoy finalizamos la primera reunión, la reunión de instalación de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales. Reunión que viene a sumarse al trabajo de consolidación de la reinstitucionalización del Estado venezolano. Y también está enmarcada en la revolución judicial, preocupación preponderante del gobierno nacional. La reunión del día de hoy avanzamos sobre la definición anclada a la ley, a la constitución y a la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Avanzamos sobre la definición de hitos, definimos ya nueve hitos importantes y sobre esos hitos definimos catorce tareas deducidas. Esas tareas las anclamos a fechas y a tiempos. Y logramos ya consolidar, aprobar por todos los integrantes de la Comisión Preliminar un cronograma de trabajo al cual nos vamos a ceñir estrictamente. Igualmente, definimos la convocatoria que se va a hacer a partir del día de hoy, durante tres días, en tres diarios de circulación nacional, en la página de la Asamblea Nacional y en las cuentas que abrimos de la Comisión Preliminar para la convocatoria de los diez integrantes que deben finalmente constituir el Comité Preliminar de Postulación Judicial. Recordemos que ese Comité de Postulación Judicial está integrado por 11 diputados de la Asamblea Nacional de los dos bloques que hacen vida en este Palacio Federal Legislativo y 10 ciudadanos que se incorporan de la sociedad civil. Esa convocatoria de postulación, como dije anteriormente, va a salir el día de hoy, durante tres días, para que a partir de hoy mismo, o el día lunes, durante siete días, el pueblo venezolano, los interesados, se presenten ante esta Asamblea Nacional. Quiero dejar con ustedes para otras impresiones relativas al trabajo que venimos haciendo al vicepresidente de esta Comisión Preliminar, el diputado Correa. Nosotros nos hemos empeñado desde la Alianza Democrática y desde este Parlamento Nacional, todos unísono, a tratar de darle una reconstrucción al país, que el país entienda que este es un Parlamento que está al servicio de todos. Comenzamos en diciembre, en diciembre del año 2006, con tener un nuevo Parlamento. Luego, este mismo año pasado, designamos un nuevo Consejo Nacional Electoral, el cual ha tenido las mayores alabanzas, los mayores reconocimientos de la forma como se seleccionó y cómo llevó adelante un proceso de elección el pasado 21 de noviembre. Esta Asamblea Nacional, al nombrar este Comité Preliminar de Postulaciones y luego el Comité de Postulaciones, lo que busca es que la justicia esté al alcance de todos los venezolanos de una manera gratuita, honesta, donde tengamos jueces probos. Y esta Comisión tiene esa tarea de esta selección, donde el magistrado que se escoja sea un magistrado digno, donde los jueces que se tengan en las distintas instancias sean jueces que tengan el servicio del ciudadano para entregar la justicia que se clama, donde no tengan triquiñuelas, donde no haya caminos aledaños distintos a la justicia, a la probidad. En eso nos hemos empeñado, en eso nos vamos a empeñar y tengan a ustedes la seguridad, Venezuela, que nosotros en esta Asamblea Nacional vamos a seleccionar los mejores venezolanos o venezolanas para ser magistrados a fin de darle la justicia que tanto se ha aclamado durante tiempo de una manera honesta, donde no haya caminos distintos a la justicia. Bien, escuchábamos declaraciones de los integrantes del Comité Preliminar de Postulaciones Judiciales luego que culminara esta reunión de instalación donde han tomado las primeras decisiones en torno al trabajo que inicia el día de hoy. Recordemos, Michele, amigos y amigas de venezolanas de televisión, que este comité tiene varios momentos en esta situación, están como comité preliminar de postulaciones judiciales y comenzarán la convocatoria a hombres y mujeres, ciudadanos y ciudadanas del país, representantes de la sociedad, del pueblo venezolano, que tienen que ser elegidos, seleccionados, evaluados, para que junto a los 11 diputados y diputadas que están en esta comisión preliminar, integren, complementen los 21 integrantes que requiere el Comité de Postulaciones Judiciales y es a partir de ese momento que emprenderán la tarea de convocar, evaluar y postular a la plenaria parlamentaria a los hombres y mujeres que se convertirán en los magistrados y magistradas del Poder Judicial venezolano. Esta tarea emprende el día de hoy, ellos se han declarado en sesión permanente para poder en el tiempo más cercano culminar esta primera etapa de su trabajo y poder seguir profundizando esa meta, ese objetivo que se ha trazado la Asamblea Nacional, que es seguir coadyuvando y generando condiciones para la revolución judicial y para la aplicación de una justicia igualitaria, eficiente en nuestro país. Esta es la información que podemos compartir contigo, Michelle, a esta hora y con esto retornamos contigo a los estudios. Adelante.